Bueno, estamos en el lugar de mismísimo Mismísimo del cráter Se ve como hierve el agua ahí No sé si se alcanzará a ver ¿Eh? No, me arden los ojos Ay, hace olas Ay, olas, qué increíble Ah, la miércoles Serán 15 metros hasta el agua esa Tenemos suerte que no viene El rumbo para acá ¿Sí viene? Sí viene ¿Qué? ¡Gracias!